Puedo preguntar por Víctor Hugo Morales, porque sé que ha sido gran admirador desde la parte periodística de Víctor Hugo, como relator y demás. Después Víctor Hugo se convirtió en una voz, si se quiere, oficialista dentro de lo que fue el gobierno anterior. Seguramente por convicción, porque hay mucha gente que habla de dinero y demás. Yo lo respeto, le tengo un cariño a Víctor Hugo Morales. No coincido con él en varias cuestiones, pero digo, esto que pasó hace algunas horas y que generó todo lo que ha generado, ¿cuál es tu visión con respecto a lo de Víctor Hugo y su desplazamiento de una radio? Lo primero que te diría es que pienso igual que vos. Lo respeté desde que fue un gran periodista deportivo y me hizo disfrutar sus goles. Fui siempre a los programas que me convocó a pensar que yo pienso distinto a él. Y la verdad es que nosotros no nos metemos con ningún periodista, en ningún lugar ni en ningún medio. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. También he ido a debates a su programa, aunque sabía que pensaba distinto y que tenía una visión, pero yo creo que él lo hizo porque lo creía, porque lo pensaba y es válido. Es bueno que alguien pueda decir, yo creo esto y estoy convencido de esto. Lo que lamento son sus palabras. Lo culpó directamente, lo nombró Macri. Lo lamento y yo le pediría que reflexione, porque Mauricio jamás se ha metido. Y ustedes lo pueden ver en nuestro propio canal de la ciudad, que es un canal diverso, están los diferentes pensamientos y cada uno puede opinar y nunca en la historia de estos ocho años alguien ha llamado a un periodista del canal de la ciudad para decirle, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro. Me acuerdo a veces que yo tenía problemas como ministro y decía, me estaba matando el propio periodista, de alguna manera, estaba haciendo dudo. Yo dije, era regla del juego. Yo.